Fueron muchos los errores que en mi vida cometí Fue ternura en vez de amor lo que sentí Y di sentimientos que te obligan y no puedes escapar Sin lastimar a otro ser al que no pude yo querer Destino que fue marcando mi camino, camino que fue tan vacío Viviendo con dolor, sin amor Destino que fue ligando nuestras vidas Currando todas las heridas que tuve al vivir sin ti Hoy ya todo es diferente, ya soy libre para amar A tu amor sin un reproche me voy a entregar El pasado ya no existe, por ti vuelvo yo a nacer Y soy de nuevo una mujer que solo a ti podrá querer Destino que fue marcando mi camino, camino que fue tan vacío Viviendo con dolor, sin amor Destino que fue ligando nuestras vidas Currando todas las heridas que tuve al vivir sin ti Destino que fue marcando mi camino, camino que fue tan vacío Viviendo con dolor, viviendo con dolor, sin amor Destino que fue ligando nuestras vidas Destino que fue ligando nuestras vidas Currando todas las heridas que tuve al vivir sin ti Destino que fue ligando nuestras vidas Destino que fue marcando mi camino, camino que fue tan vacío Viviendo con dolor, sin amor Destino que fue marcando mi camino, camino que fue tan vacío Gracias por ver el video